Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagueleno vamos a hacer algo súper corto, la verdad y les quería comentar porque un amigo, muy amigo mío, Adán que tenía su canal y bueno, tuvo un problema y ya se está creando otro canal, prontamente lo voy a apoyar yo para que se suscriban a su canal estábamos hablando justo hoy día de Hello Neighbor y sin querer queriendo, sin saber nada, me llegó este correo de ellos en realidad de la empresa de Hello Neighbor y me están dando el pre-alpha, me lo están regalando entonces dice, welcome to Hello Neighbor's Open, pre-alpha, bienvenido a Hello Neighbor's Open Alpha me dice, let me express you out in pre-alpha, there will be bugs, there will crash eso quiere decir que en el pre-alpha van a haber errores y probablemente se caiga el juego de vez en cuando inestabilidad, cálmate, los controles son E para abrir las puertas, F para encontrar ítems o sea, para agarrar los ítems o botarlos, los puedes botar con control mouse y no sé qué y un montón de cosas, solo quería mostrarles que me lo regalaron, o sea, muy buena gente los tipos y ya tengo acceso al alfa anticipado del juego por decirlo así, y eso me da la buena onda de poder seguir haciendo vídeos tenía una versión muy buena, una versión muy básica de Hello Neighbor, y ahora con esta versión voy a poder hacer un poco más así que eso chicos, más que todo es eso, así que gracias por verme y si ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el vídeo y les agradezco mucho por todo el apoyo que me dan y sin ustedes, esto no sería posible, así que eso, cuídense ¡Gracias! 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 ¡Gracias!